La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respalda la resolución de la Cámara Baja del Senado de los Estados Unidos en donde hacen un llamado al gobierno de Nicaragua a cumplir con los acuerdos firmados con la organización opositora el 29 de marzo del 2019. Esta resolución se llama Apoyando al Pueblo de Nicaragua por su esfuerzo pacífico en la defensa por la democracia y los derechos humanos. Esa es una causa inalienable que vamos a continuar luchando a través de la forma cívica y pacífica y una de las cosas que estamos haciendo hoy día es conformando precisamente esta coalición nacional opositora donde estemos todas las fuerzas vivas de la nación para que unidos todos podamos hacerle frente a esta represión, a este cuerpo policial que hoy está siendo sancionado internacionalmente pero que por ello no signifique de que ha dejado de ejercer su capacidad represiva. Todo lo contrario, hemos notado, precisamente ustedes lo han sentido, un repunte, un mayor odio y ensañamiento en particular de los medios independientes. De tal manera de que vamos a continuar la lucha cívica y pacífica de protesta. Mira, yo creo que las sanciones las imponen o las buscan los sancionados. Esto no es el ejercicio de un grupo de, como ha querido disfrazar la dictadura, un grupo de nicaragüenses que están pidiendo sanciones. Eso no es así. Los que han pedido las sanciones han sido precisamente los sancionados con su actuar. De tal manera de que cualquier persona, independientemente de la institución donde militen o estén, y si cometieron delitos de lesa humanidad, si reprimieron al pueblo, si utilizaron armas largas, armas de guerra, si se disfrazaron de parapolicía o ayudaron el sistema judicial o si ayudaron el sistema de salud, cerraron puertas de hospitales para la no atención de manifestantes pacíficos. Todo este tipo de acciones quedan evidenciadas. Y por eso es que es muy importante que la resolución del día de ayer haga referencia al informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que documenta de una manera bien detallada quién estuvo detrás de estos asesinatos. La reciente resolución de la Cámara Baja del Senado indica que la comunidad internacional no se ha olvidado de Nicaragua, dijo Juan Sebastián Chamorro. La resolución está diciendo que hay que hacer reformas electorales, de que hay que liberar a los presos, de que hay que tener la matanza, de que hay que devolver los medios de comunicación a sus verdaderos dueños, de que hay que permitir la libertad de movilización, de que el pueblo nicaragüense, en este caso, está siendo reconocido por la comunidad internacional, por la Cámara Baja de Estados Unidos. Vendrán también otras resoluciones de la Cámara Alta y también del Parlamento Europeo. Así que en jerga popular te podría decir que esto significa que la comunidad internacional está pensando en Nicaragua, de que no estamos siendo olvidados y que todo lo contrario, toda esta violación de derechos humanos que se ha dado constituye crímenes de lesa humanidad que tienen consecuencias. Para Noticias 12, Castalia Zapata.